Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados y pensionados, nuevos créditos de ANSES, cuotas y máximos a pagar. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, habilitó los nuevos préstamos de hasta 400.000 pesos del programa Créditos ANSES para Jubilados y Pensionados. El beneficio oficializado a través de la resolución 144 permitirá la cancelación en 24, 36 o 48 cuotas, a una tasa subsidiada del 29% y acreditarse dentro de los 5 días hábiles posteriores a su aprobación. El sentido económico de la medida es cuidar nuestro mercado interno. El jubilado no hace contado con liquidación, no compra dólar futuro ni se timbean acciones, subrayó el ministro de Economía, Sergio Massa, el lunes en conferencia de prensa. Además, de acuerdo a las cláusulas expuestas en el anexo 1, los techos de tramos a devolver continuarán delimitados por el monto de la verde cobro mensual. La suba del 20,9% vigente hasta agosto dejó una mínima de 70.938 pesos y una máxima de 477.347 pesos. En paralelo, las pensiones no contributivas, en sus tres categorías, al igual que la PUAM, también absorbieron el mismo porcentaje de incremento. De esta forma, tras el anuncio del martes, los techos de las cuotas a pagar para los solicitantes de uno de los préstamos del programa Créditos ANSES, mostrará los siguientes límites, según el tipo haber. Jubilación mínima de 70.938 pesos, tope de la cuota 21.284 pesos, jubilación máxima de 477.34 pesos, tope de la cuota 143.241 pesos, PNC por invalidez de 49.656 pesos, tope de la cuota 9.931 pesos, PNC por madre de 7 hijos o más de 70.938 pesos, tope de la cuota 14.187 pesos, PNC por vejez de 49.656 pesos, tope de la cuota 9.931 pesos, Juan de 56.754 pesos, tope de la cuota 11.350 pesos, Si esta información te parece valiosa, por favor comparte este vídeo para que lo vean más personas y danos un me gusta para seguir creciendo esta comunidad. Saludos.